¡Ramón! ¡Uy, qué eléctrico viene este cubo, bolude! ¡Uy, en la mañana! ¡Uey! ¡Hasta se tiró hasta un lado! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, chiquita! ¡Está atentado, pero! ¡Está atentado, pero! ¡Está atentado! ¡Ya me echaba el carro encima, cuba! ¡Ey! ¡Que te pasa! ¡Esto está nervioso, pues! ¡Te había visto! ¡Ya! 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 ¡Ey, caro! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Es que es un accidente! ¡Estamos así! ¡Así ha estado de darme en las patas el Ramón! ¡Ey! ¡No la caro me dijo, pues! ¡No la caro me dijo, pues! ¡No la caro me dijo, pues! ¡No es esa la misma boca que Javi andar siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Si ya te cerquita te llegó! ¡Fíjate! ¡De verdad! ¡Nani estamos grabando! ¡No! ¡De verdad! ¡Bienvenido al rincón de Don Wilco! ¡Ja! ¡Nunca de Don Wilco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Mii! ¡Mii! ¡Bienvenido a todos los amigos que ya nos están viendo! ¡Bienvenido a todos los amigos que ya nos están viendo! ¡En tu emisión! ¡Ya está volviendo! ¡Por eso! ¡Así es! ¡Bienvenido a todos los amigos suscriptores a un nuevo lugar! ¡Algo muy bonito! ¡Qué belleza! ¡Una nueva experiencia! ¡Y llegó la princesa del canal! ¡Sí! ¡Ey! ¡De verdad que es animalito ese bravo pero está amarrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí le pase yo a la pared! ¡Si! ¡El Rene! ¿De qué estamos hablando? ¡Mira para el Rene! ¡Mua! 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 ¡Como quien dice! ¡Ey! ¡Saluditos! ¡Claro! ¡No tengo labiales! ¡Este! ¡Bienvenido a todos los amigos suscriptores de Juventud en Acción! Un gusto estarles saludando desde calle Vistalmara, ¿no? Miramarba. Es lo mismo ver que Mirana. Vistalmara es un metalillo. Pero ya me pasaba encima. ¿Te asusté? ¡No! No nos echó ahí, mamá. Ahí se rascan el lomo las vacas. Palito encebado. Así que pues hoy esta tarde venimos a un lugar bonito, bello y barato. Es lo bueno. El Rincón de Don Güell. El Rincón de Don Güell. Sabemos qué precio es ahí. Ya dije, entiendes de qué barato. Ay, de a $1,000 de $50,000. Como que no hayamos vendido nosotros. Mata de Loroca, mira. Este Don Güell. Demasiado. Está seco porque tiene. Ahí tiene la medicina ahí. ¡Ey! Una tortita. ¿Dónde? Ahí hay más también, mira. Aquí esta otra. ¡Ay, esa chureta! Ahí hay más matas, mira. Ahí tiene también Loroca. ¿Algún pequeño comercial ahí, Roro? Ya está. Ay, si me dan mi jugo gratis, sí. Porque todo está caro. Sí, la gasolina sí está cara ahí. También. Agua hecha en el ojo. Y no, ahora que andaba. ¿Qué consejo, Mariela? Ahora anduve trabajando allá, este, jalando un sacate de miel para para Silo. Y le estábamos platicando ahí. ¿No era para usted? El dueño del sacate que llegó menos de 2 dólares el galón de gasolina. ¿Cómo se llama el dueño? Toñito. ¿No era para él el sacate? Que para Silo era. No, que el sacate era de él, pero era para Silo, para hacer, para darle la vaca. Y hoy está con... Pues sí. La super está como más de 4 dólares, creo. A 4 está regular. ¿Vas? Y el... El galón. Ajá. Y antes estaba menos de 2 dólares. Sí, sí, antes con 5 pesos. Ahí estamos pagando macarrones, frijoles, atunes. Atunes, computadoras, de todo. Y a mí ni me dieron computadoras. Ya voy a vender el carro, voy a comprar una toca luego de gasolina. Ay, qué mierda. Esa es buena idea. Mira, revenda la moto. Es que yo no... Desde que se puso cara, ya no fui de la moto. La voy a vender. Yo voy a comprar una cantarada, 30 botellas. Ajá. Ajá. Bueno, ¿y qué les parece si entramos mejores, pote? O esperamos al nene? Ay, vean. Sí, nene. El nene. Vos y yo los vi que... Ya vamos a ver si está todo en la hora. No, y que los íbamos a ver en el humazón que traía. Es que era para despistarlo ahí. Ah. Es que no le echaron caros. Es que no le echaron caros. Es que no le echaron caros. ¿Por qué los quería despistar? ¿Toló a mi madre? ¿De qué pues? Para que los querés despistar vos. No, ya no le había despistar. Ah, pasaron tomándose un cappuccino. Para andar pistollobo. Capuccino. Y en la nube de humo cuando vinimos a ver el carro, ya no lo vimos nosotros con ambas. Ya se me imagino a Ramón bajándose aquí, abriéndole la puerta allá a la carro. Y dándole la mano. Qué imaginación más mala la que tiene. Salía. Salía los dos de la mano. Sí. Uy, mi cuarto. Qué bárbaro. Uff. ¿Cómo le hiciste vos cuando viste a Cuba con la cara? Sí. A mí me estaba viendo el espacio haciendo así. La pura cizaña, güey. Una colocha. Pues bueno, ¿qué dijiste? Hacemos una pausa o no sé. Sí. 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 Porque decirle a los amigos suscriptores que estamos ubicados en un lugar muy especial. Que ellos han dicho todavía que está. Muy lindo, muy bonito. Así de que nos vemos entre un par de minutos. Sí. 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 Sí, sí. 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 vamos en el carro pero ya quería dar ya quería el carro pero la tarde para y te dejar fíjate que yo voy a traer a mi hijo ya había dicho en el grupo en el carro se va a ir le pregunto yo en privado en ese privado ese no discuto yo porque no lo vi porque le habían preguntado en el privado en el privado bueno así de que bicho díganos dónde estamos ubicados en el rincón de don will en el rincón y de llantas ahorita hagan negocio de las llantas el nene apenita el caitón el nene apenita para comprar gasolina los hemos ido todavía llegando venimos todos y de que otro día vengamos aquí aprovecha aprovecha bueno así de que el bicho vamos a aquí llegó el columpio de don will y don will no cuento después al nene usted venía a destruirme los columpios bueno decirle de que decirle a los amigos suscriptores que estamos ubicados en un lugar muy especial y vamos a visitar a la vez a visitar también amigos muy especial ya lo estamos llegando ya los iban vistos para lavarse de izquierda vengan ayer bueno buenas 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 vamos a disfrutar la mano vamos a disfrutar la mano no a lavarse por el que viene nada más para afuera mira como lo mueve este muchacho el río qué rico verdad miren mi niña comas las manitas vamos a mojar esto vamos a mojar el sueldo y le daje placa 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 y le damos con el todo 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 bueno yo también si pasemos pasen adelante pasen adelante Adelante Y el de no verlos hace como años A mí, yo no lo vi en el tiempo Yo tampoco le veo tiempo ¿Cómo está? Bienvenido Al tiempo De volver a ver nuevas habitaciones La gente está medio relajada, pero medio El otro lado Yes, Neile Cuba Que respeto El mantel Estaba levantando Eso me llega Bueno, yo sí decirle Que estamos muy contentos de estar acá En este lugar tan Importante, tan especial Para ustedes, tanto como para nosotros también Porque es un lugar muy lindo Y la verdad, nada que ver a como era antes Cuando nos reuníamos a grabar aquí Está bien bonita Está chulada aquí No, ustedes también Han cambiado Son mejores personas ahora Más de como lo eran ya antes Porque la niña Betty dio guardia Allí yo quedé en el libro, miren Mariela Con grandes deudas y ella nunca me quedó De verdad Y hoy esa es la misión que yo traigo Pero por acaso ¿cuándo? Y hoy es la misión que traigo hoy otra vuelta Es la misión que traigo hoy otra vuelta Es la misión que traen de revisar el libro En Araná lo venimos No, ella va fiado, espero que venga con el abuelito de 200 años Si no, no Si no, no Ay cual Aunque traiga tres dulces en este mismo De la misma fe Nunca vale No, dije la madre que va a venir con el abuelito Que tenga 100 años Acompañado del papá de él Ay Dios O sea que es algo Ya, en el tiempo Es malo que hay cada un ancianito Que tenga 100 años ¿Qué es lo que nos ofrece el rincón feliz? El rincón feliz